Se jugó la final de la Copa Navideña de Minifútbol que se disputó por varios meses en la cancha de la Planada del Cerro. El sábado pasado se jugaron por el tercer lugar los equipos de Ciénaga de Lopón y Panteras, imponiéndose el primero y llevándose el tercer lugar. La gran final la disputaron los equipos de Spaén y Clos Urban, ganando el último con un contundente 4 por 0. Esta es la cuarta final del equipo Clos Urban y en las mismas ha ganado el título en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. La organización de la Copa Navideña de Minifútbol premió al goleador que fue el jugador Edwin Sierra con 26 dianas. La valla menos vencida fue para el arquero de Clos Urban. Los equipos ganadores se llevaron dinero en efectivo y trofeo. Desde ya trabajan para lo que será el torneo Apertura 2020 que organiza John Quiroga, el popular tigre. La Comuna 4 de Barranca Bermeja